¿Qué es la intervención de la independencia? Entonces creemos que es muy importante poner esto bien claro, el Frente Orgullo Nacional México no va a buscar confrontaciones, simplemente vamos a mandar el mensaje a todos los integrantes del Frente Nacional por la Familia de que en esta ciudad siendo tan grande y tan diversa, todos hemos podido convivir en armonía y sobre todo algo muy importante que es que la ley nos protege y nos resguarda a todos. En la Ciudad de México existe, como tú lo sabes, la ley de matrimonio igualitario y la de reconocimiento de identidad de género, entre muchas otras que garantizan estas libertades. ¿Qué es la intervención de la Iglesia Católica? La aberración de las uniones homosexuales. Pero ustedes reclaman y dicen, ¿cómo es posible que le preocupen tanto a los mexicanos estos hechos de legalidad? De un asunto del Estado de Derecho que se confronta claro con la fe católica, ¿les preocupen más que 53.3 millones de pobres? Pues sí, es decir, son cuestiones muy diferentes, pero sí creemos que es como algo importante destacar que habiendo verdaderas problemáticas en nuestro país y que es un momento clave para estar todos unidos, ellos decidan, digamos que ponerse en contra de una parte de la población en la cual pues somos iguales a ellos, ¿no? Entonces, creemos que deberían también unirse no solo a otras causas, sino también a la nuestra, que al final del día lo único que buscamos es igualdad de derechos. Ustedes también han mostrado intolerancia, Cristian Galarza, cuando ayer denunciaba, el Frente denunciaba una serie de 38 nombres de sacerdotes, entre ellos varios jerarcas en distintos puntos de la República, a los que han señalado ustedes como homosexuales. ¿Esto no es homofobia hacia los sacerdotes, por serlo? No, de hecho queremos puntualizar claramente que el objetivo de dar a conocer estos nombres es precisamente porque dentro de la Iglesia Católica existen algunos jerarcas que, siendo homosexuales, condenan en el ámbito público y desde el púlpito la homosexualidad, lo cual creemos que es un grave error, pues es una doble moral absurda y que en realidad genera un clima de odio entre los peligreses a los que ellos le hablan y en general a toda la población mexicana. Por lo tanto, bueno, es fundamental señalar que no es homofobia, nosotros para nada, obviamente no consideramos que la homosexualidad es algo de lo cual nadie deba avergonzarse, sin embargo, creemos que en este caso estas personas han perdido, digamos, credibilidad y por lo tanto derecho a que este dato permanezca como parte de su privacidad. ¡Gracias!